En 1983, Wolfgang MacGuerre fundó OctaFarma con una idea. Las personas con hemofilia merecen el acceso a los mejores productos. OctaFarma toma su nombre del factor que no funciona o falta en la hemofilia, ya que octa viene de la palabra 8 en griego. En 1985, OctaFarma lanzó el primer factor 8 virus inactivado. La hemofilia forma parte del ADN de OctaFarma. La materia prima de OctaFarma se produce en el bioreactor perfecto, desarrollado durante millones de años de evolución, el cuerpo humano. La mayor parte de nuestro plasma se obtiene en centros de donación propios en Europa y en Estados Unidos. Para cubrir la creciente demanda de estos productos esenciales, invertimos en la obtención de los volúmenes de plasma necesarios para satisfacer las necesidades de todos los pacientes. Antes de la donación, cada donante es entrevistado acerca de su historia médica y estilo de vida, para asegurar que el plasma procesado de OctaFarma proviene únicamente de donantes sanos. Para asegurar la calidad, una muestra de cada donación se envía para su análisis. Ambas, bolsa y muestra, se marcan con un código único que garantiza la trazabilidad. El plasma se congela rápidamente para conservar las proteínas y se mantiene a temperaturas muy bajas durante el almacenamiento y transporte, como parte de una cadena de frío rigurosamente controlada. ¡Gracias! 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 Entendiendo la fragilidad y el valor de la vida, el reto de OctaFarma desde su inicio ha sido la mejora de los tratamientos disponibles para dar a los pacientes el poder de elegir la vida que quieren vivir. La motivación diaria para los científicos en investigación y desarrollo de OctaFarma es la búsqueda continua de la mejor calidad de vida para los pacientes. Los científicos de OctaFarma se esfuerzan tanto en mejorar los productos existentes como en la búsqueda de nuevos usos terapéuticos para las proteínas derivadas del plasma humano y de la tecnología recombinante que utiliza la línea celular humana. En 1990, OctaFarma inauguró su primera planta de producción en Austria, seguida de otras en Francia, Suecia, México y Alemania. Entendiendo el precioso regalo que los donantes nos ofrecen, el compromiso de OctaFarma es asegurar que cada litro de plasma se utilizará de forma óptima. OctaFarma fracciona el plasma para separar y extraer las diferentes proteínas, cada una de las cuales satisfacen las necesidades específicas de nuestros pacientes. OctaFarma Desde su origen, la cultura de Octafarma ha estado centrada en los pacientes, creando relaciones saludables y duraderas con los profesionales de la salud, las cuales fortalecen este inestimable vínculo. Colaborando a menudo con las asociaciones de pacientes, creamos material educativo que fortalece a los pacientes y a sus familias al incrementar su conocimiento de las enfermedades y los tratamientos. Por ser una empresa familiar, Octafarma comprende el impacto que la enfermedad puede tener en las familias. Aunque los pacientes deben ser independientes, ellos nunca estarán solos en su viaje. Para cubrir las necesidades de los pacientes, Octafarma siempre se mantiene en vanguardia. Este hombre tiene 39 años. Fue diagnosticado cuando era un niño. Octafarma ha estado con él desde entonces. A lo largo de su vida, cada avance en el tratamiento hecho por Octafarma significa un paso más que él puede dar. Octafarma inició su vida en Europa en 1983 y desde entonces ha expandido su presencia en todo el mundo tratando pacientes en más de 100 países. Siendo ahora una verdadera organización global, Octafarma continúa como un negocio familiar dedicado siempre a avanzar, facilitando que más pacientes avancen en la aventura de sus vidas. Octafarma inició su vida en la aventura de sus vidas. Octafarma inició su vida en la aventura de sus vidas.